Bienvenidos a recetas de churros. Hoy te traigo una opción de churros de pescado que quedan muy ricos. Para la preparación vas a necesitar 500 gramos de merluza, un puñadito de perejil, dos dientes de ajo, una cucharadita de sal, una lata de cerveza, 400 gramos de harina y aceite para freír. Comencemos. Lo primero que vas a hacer es picar el perejil con el ajo bien chiquitito. Cuando ya lo tengas picadito bien chiquitito lo retirás y agarrás un bol y colocás la lata de cerveza. A esto lo que le vas a agregar va a ser el perejil y el ajo que acabas de picar con la cucharadita de sal. Revolvés. Un poquito nomás. Y de a poquito le vas a ir agregando la harina. Revolviendo. No te pueden quedar grumos. Otro poquito y revolvemos. Si te está gustando el video no te olvides de suscribirte que cada semana subo un video nuevo. Aparte me ayudas mucho. Así te tiene que quedar la preparación. Viste su textura que es espesa pero no tanto. Ahora lo que vas a hacer es colocarle papel film. Y lo vas a llevar por unos 15 minutos a la heladera. O nevera como lo llamen en tu país. La merluza la vas a cortar de unos 2 centímetros o 1.5 aproximadamente en cortes transversales. Pasados los 15 minutos retirás la preparación de la heladera y ya con la merluza cortada vas a unir todo. Vas a colocar la merluza adentro de la preparación que hiciste. Mezclás un poquito para que la merluza se cubra de la preparación. Otra vez lo tapás con film y lo llevas por unos 10 minutos a la heladera o nevera. Trascurrido ese tiempo vamos a freírlos. Con el aceite ya precalentado lo vas colocando con sumo cuidado. Viste como ya van tomando colorcito y lo vas rotando. Cuando ya estén doraditos los retirás sobre un papel absorbente. Viste que es una opción distinta de hacer churros salados y quedan muy ricos. Es un acompañamiento distinto. Y así quedan los churros de pescado de merluza listos para degustar. Espero que te haya gustado la receta. Si es así, suscríbete, dale like y déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!